Con los candados abiertos, cristales rotos y desorden en los salones, amaneció la escuela primaria Héroes del 21 de Abril que se ubica en la colonia Las Amapolas de Veracruz. Por segunda ocasión en el ciclo escolar, los amantes del bajeno hicieron de las suyas, aprovecharon la escasa vigilancia y durante el fin de semana ingresaron a la escuela. Los zampones abrieron gavetas, se llevaron equipo electrónico y causaron daños a la infraestructura. El saldo por pérdidas económicas es incuantificable, dijo Herminia Báez Vázquez, presidenta de la Sociedad de Padres de Familia. Como pueden darse cuenta hay muchos vidrios quebrados, el material didáctico de los niños lo rompieron, tiraron sus grabadorcitas donde ellos escuchan su música, rompieron cosas, más que nada fue vandalismo. Los actos vandálicos afectaron a más de 400 alumnos de los turnos matutino y vespertino. Los padres de familia y los profesores señalaron que interpondrían una denuncia ante el Ministerio Público. A nombre de la Secretaría de Educación de Veracruz, Abel López Arizmendi, supervisor escolar de la zona 144, sector 13, tomó conocimiento de los hechos. A nivel, nosotros nos entrevistaremos con la delegada general de la Secretaría de Educación para que ella con su cargo y su puesto intervenga. Ellas están más cercanas al Secretario de Educación y él a la vez al gobernador del estado para que se encarguen de la seguridad de las escuelas. Once salones y dos direcciones de la escuela fueron robados y vandalizados. Los padres de familia solicitaron el reforzamiento de la seguridad en los alrededores de la escuela. Carlos Navarrete, RTV, Más Noticias.